Tenía eso, siete años, ocho sin cumplir, o cumplidos, y venía con mi hermano, porque mi hermano era cuatro años mayor que yo, y veníamos aquí a la casa esta donde está el hotel, el gran hotel, en los bajos, ahí había, pues Dios, de intendencia o alguna cosa, y había que sacar unos bales para ir a coger comida a unos, y recuerdo que íbamos a las, sobre las seis o siete de la tarde, y pasamos por ahí, había todo, toda la pared de carnes, cachos de carne, sangre, el agujero roto, aquello era la leche, ¡oh!